De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, fue herido en un hecho sicarial Jonathan Jiménez Bello, de 29 años, cuando se encontraba al interior de su vivienda en el corregimiento Mariangó, la jurisdicción de Valledupar. Esta persona se encuentra bajo pronóstico reservado en la clínica pediátrica de la capital del Cesar. La víctima se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Candelaria de dicha población, cuando dos sujetos armados llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon y posteriormente huyeron rápidamente del sitio. De inmediato Jiménez fue trasladado al centro de salud del corregimiento y posteriormente remitido a la clínica pediátrica de Valledupar debido a la gravedad de los dos impactos de bala en la cabeza. Los móviles y autores de este hecho sicarial son materia de investigación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.